Bueno, estamos súper felices, es el segundo evento, es el segundo pin carpet y esperemos de hacer esto, una franquicia ecuatoriana donde se pueda premiar al arte, donde se pueda premiar a la belleza, al estilo, a la moda. Bueno, yo siempre agradezco a Dios por todas las cosas que me dan, por todos los momentos que nos han ayudado a seguir adelante, porque siempre, cuando tú te trazas una meta es cuando sientes que debes ir por ella, y cuando tú estás claro en tus ideas, se dan, o sea, no necesitas tener mil, dos mil dólares para hacer un emprendimiento, necesitas tener las ganas, la fuerza y el talento para poder hacerlo. Chicos, en redes sociales una página de Farandoa publicó que ustedes se llevaron a todas las famosas del Ecuador, ¿ustedes creen que esto en cierto modo perjudicó a Danito o qué creen ustedes de esta publicación? Sabes que no, yo pienso que cada persona tiene un estilo propio y creo que eso no tiene nada que ver, porque en realidad tenemos muchas figuras públicas que eligen maquiarse con uno, con otro, y dependiendo, creo que eso ya es, eso depende mucho del gusto de cada mujer, de cada persona, y pues bueno, nosotros siempre agradecidos a todas por confiar en nuestro talento, en nuestro arte, y creo que mucho más allá de eso es la calidad humana lo que te hace como persona. Bueno, porque decían, se le llevaron las famosas a Danito y se quedó sin publicidad. No, oye, ¿cómo creen? No, oye, ¿cómo creen? No, oye, ¿cómo creen? No, nosotros agradecemos, nos llevamos muy bien con Danito, obviamente, somos muy agradecidos, obviamente nos encontramos, nos saludamos, no, aparte nada, no hay nada de rivalidad, no hay nada de problema, y estamos, o sea, nos llevamos súper bien, a veces la gente piensa que no, pero sí, a veces la gente piensa que no, pero sí, o sea, a veces la gente piensa que no, pero sí. Bueno, chicos, bueno, un saludo a todos mis seguidores allá, el internauta, Tito Gorlán, tiene un talento innato y la verdad, ya lo tenemos aquí en el Picard Razzle.